Es un gusto conocer su territorio y a ustedes, y también el poder subir a este espacio y a este lugar me da la medida de la justeza del reclamo de ustedes. Solo decirles ahí de que las posibilidades de diálogo, las posibilidades de llegar a acuerdos no pasan con actitudes extremas como ha sido la del día sábado. Me hubiese gustado mucho, señora Ayabaca, tenerla en mi oficina para que usted me diga si pasa esto, 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 con mucha seguridad hubiese dispuesto que se hagan las cosas de una manera mucho más rápida. Nosotros hemos resuelto problemas mucho más fuertes, como aquel que nos obligó a sentarnos en la mesa, señor Alcalde, como usted sabe, y me voy a referir a lo que usted ha dicho el sábado, en el sentido de que este es el único convenio que se ha firmado. De lo que yo recuerdo, no es el único, pero si a este convenio usted se refería, al firmado con el ex-prefecto Pérez Huartambil, de que era un convenio firmado sin certificación presupuestaria, señor Alcalde, como a usted le consta. Y si eso es así, le consta más que yo, porque usted sabe muy bien que en lo público, primero, todo lo que no tiene presupuesto es difícil de ejecutarlo. No es que no nos da la gana de hacer, quiero recordarles a todos y cada uno de ustedes que solo tengo ocho meses de estar aquí, y en esos ocho meses he tenido que destrabar muchos procesos sin certificación presupuestaria. Aquí el ingeniero de jefe de planificación del gobierno provincial de la SOAI, que es el ingeniero Jaime Cinchi, se ha comprometido en este acuerdo de cinco puntos y así será con ustedes. Así será. Lo único que quiero pedirles, distinguidos ciudadanos, es que las cosas se resuelven con diálogo. Y ahora me dicen de qué falta el trámite. Faltan papeles, pero los papeles los hacen los seres humanos con voluntad. Y llamarles siempre, distinguidos ciudadanos, a la cordura. Y para decirles que hoy, que es 14 de junio, hasta en mediando 16 días, entre los 16 días del 14 al fin de este mes, se dará inicio a su proceso hasta que el trámite que se quedó en la mesa del ingeniero Uncay pueda ir al financiero, pueda ir a lo jurídico y pueda destrabarse. Estamos de acuerdo, tenemos 16 días, yo voy a procurar que sea menos, pero tenemos un tope, finales de julio.